Muy cortito, Lagarto, en el cierre ya del show, llegamos hasta Maipú a 380, en este momento se está realizando el plenario del CEP para resolver finalmente qué va a suceder con las paritarias. Quisimos entrar, nos han sacado amablemente, nos pidieron que todavía nos tomemos imágenes. Lo que tenemos que decirles es que en este momento todavía se está debatiendo, aparentemente habría una postura a favor de acordar con el... Justamente para acordar las paritarias para este primer semestre, esta sería la postura, se acuerdan los salarios para el primer semestre y de acuerdo a cómo marcha la inflación, después podría abrirse un nuevo periodo de paritarias para ver cómo se da el panorama en el segundo semestre de 2016. En minutos nada más va a terminar aquí esta asamblea y según lo que hemos podido conocer, habría acuerdo para los salarios de este primer semestre. Disculpame a ver si queda claro, en principio los empleados públicos estarían predispuestos para llegar a un acuerdo. ¿Eh? Esa sería la información para dar esta hora. Así es, así es, pero... Así es, pero por el primer semestre, esa es la información que habría. Habría un acuerdo para el primer semestre, el segundo semestre se verá de acuerdo a cómo marcha la inflación en el país y se abre un nuevo periodo de paritarias. Está bien, bueno, perfecto. Muchas gracias Gastón, hasta luego.